El Carnaval de Guaranda, para quien habla, pues, a más de ser la fiesta mayor en la que nosotros debemos comulgar todas nuestras cosas para ayudarlo, para darle mayor éxito para más. Les digo que es una de las fiestas de la alegría, una fiesta en la que todo el mundo retomamos nuestros saludos con gente que salió de aquí de Guaranda, con gente que regresa para festejar su gran fiesta. Es decir, es una fiesta del reencuentro, como lo digo yo. Lo que yo recuerdo del Carnaval son las aventuras que salíamos con los amigos, en primer lugar, a divertirnos. Personas que no se bañaban, personas que no intervenían en acercarse a comer, en acercarse a tomar. Entonces era preciso que nos mojemos para poder nosotros integrar los buenos grupos de carnavaleros. Ahí es cuando me nace a mí la cosa de escribir. Digo, yo saco una canción al Taita Carnaval porque lo saco y lo saco. Ría de contento, patrón, pues a esta fiesta nadie le hijo abre en el Ecuador. Cojo una guitarra, patrón, y si tiene a mano acordeón, saque una pareja y hombres con tragos, mi gran señor. Cojo una canción al Taita Carnaval porque lo saco y 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 lo saco. Cojo una canción al Taita Carnaval porque lo saco y 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 lo saco. Cojo una canción al Taita Carnaval.